La presidenta de la Federación Noruega, Lise Klavnis, se convirtió en la protagonista inesperada del congreso que la FIFA celebró en Doha, Qatar. La directiva aprovechó su turno de palabra, que estaba preestablecido, para criticar con fuerza al país qatarí. Este mundial fue concedido en condiciones inaceptables y con consecuencias inaceptables. Deberíamos pensar en los heridos y los familiares de los fallecidos, dijo. Y continuó, a menudo me preguntan cómo es trabajar en un mundo de hombres. Siempre respondo, no, yo no trabajo en un mundo de hombres. El fútbol es de todos los niños y niñas del mundo. Ante la incomodidad general del público, compuesto por invitados y representantes de las 211 federaciones, casi todos hombres, el siguiente en tomar la palabra fue el presidente de la Federación de Honduras, de forma también preestablecida, que basó su discurso en criticar a su homóloga noruega. Este no es el foro para hacer este tipo de reivindicaciones. Hablemos de fútbol, comentó. Por su parte, el secretario general de Qatar 2022, Hassan Altavadi, fue incluso más tajante, debe ser más educada. Antes de hablar de Qatar hay que conocer su gente y su cultura. Dudo mucho que haya estado en Qatar como para hacer esa crítica. Le invito a que nos visite y le enseñemos el país. En unas declaraciones posteriores a Hass, la presidenta Lise Klapnis replicó a Altavadi, claro que hemos estado antes en Qatar. Nos invitaron y estuvimos aquí. Por eso hacemos este alegato por los derechos humanos, tenemos que aprovechar la oportunidad para hacerlo. ¿Quién es Lise Klapnis? La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol conoce bien cómo funciona el mundo de este deporte. Klapnis fue una jugadora profesional que vistió la camiseta de su selección durante 73 partidos, entre el año 2002 y 2011. Disputó los Mundiales Femeninos 2003 y 2007 y la Eurofemenina de 2005. Durante su trayectoria en el Combinado Nacional, la actual presidenta de la Federación Noruega, tuvo algún que otro acontecimiento controvertido. Y es que tras el Mundial de 2007 fue apartada por el seleccionador Bjarne Bernsen, dándole la noticia en el mismo aeropuerto. En 2009 volvió a vestir la camiseta de Noruega, hasta que en el año 2011 se retiró definitivamente de la selección de su país. El Stabat noruego el último equipo en el que jugó Klapnis, que se retiró del fútbol profesional en el año 2012. Tras dejar el fútbol en activo, se formó como abogada y es juez adjunta en el Tribunal de Oslo. También actuó como comentarista para la Televisión Pública Noruega, NRK. Lise Klapnis es miembro de NISO, la Organización para Deportistas de Noruega. El cargo de presidente de la Federación Noruega de Fútbol lo consiguió el 7 de marzo de 2022, convirtiéndose así en la primera mujer en dirigir la federación en sus 120 años de historia. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.